Con el apoyo de Jesús Cabrera, más de 325 jóvenes han sido graduados en las carreras técnicas de turismo y desarrollo. Tenemos a Jesús Rafael Cabrera, él pudo tener su propio beneficio, pero no, él pensó en todos nosotros. Un candidato a diputado y próximo diputado hace esto que se está haciendo hoy. Y aparecen personas como el señor Jesús Cabrera, que se empeña no solo en ser un político más. El primer empleo es parte fundamental en la materialización profesional de todo joven. Gracias a Jesús Rafael Cabrera por la capacitación que me dio ahora mi vida y la de mi familia ha cambiado totalmente. Porque Puerto Plata pueda tener un verdadero desarrollo socioeconómico a través de las fuentes de empleo que necesitamos que se denieren.